Aquí la vida se goza, por acá me voy a quedar Aroma, tierra mojada, vibra de sinceridad Porque debajo del sol yo veo que todo va a estar bien Aquí la vida se goza, por acá me voy a quedar Aroma, tierra mojada, vibra de sinceridad Porque debajo del sol yo veo que todo va a estar bien Este es mi rinconcito, perfectito como Dios lo quiso Es mi pedacito de paraíso, protegerlos es mi compromiso Esta es la tierra que me dio la vida, que crió la cría Desde aquí se siente la energía, también la mía Mis ancestros me dieron la guía, que yo seguía Prometí que yo repagaría lo que debía Y ahora esto es pa' mis herederos Yo les enseño lo que a mí mis padres me dijeron Ellos aprendieron de mi tata, mi tatarabuelo Este terreno no se vende, yo por esto muero Aquí la vida se goza, por acá me voy a quedar Aroma, tierra mojada, vibra de sinceridad Porque debajo del sol yo veo que todo va a estar bien Aquí la vida se goza, por acá me voy a quedar Aroma, tierra mojada, vibra de sinceridad Porque debajo del sol yo veo que todo va a estar bien Earth is my turf, the world is my stomping ground Out here where I'm from, everybody get amped I graduated from the turf without a cap and gown One thing you see in the hood, a lot of black and brown Asians, Caucasians, blacks and Latinos Samoans and Tongans and Filipinos Got a hat, tough skin, have hella heart Can't be no sucker, can't be no mark Out here with the seals, wells and sharks Keep your head above water like Noah's Ark Your back gotta be stronger than your bark Cause even when the sun out, it can get dark Uh-uh-uh-uh, I'm indigenous You got about to play me out, baby, I'm built for this And you can blame it on your innocence or ignorance Either way you ain't getting it better Do your due diligence, ancestors said I'm heaven sent And I'm about to show it out In case somebody didn't tell you, I'ma show you now Cause I got everything I need From the earth and sun in one seat Cause life got one key and neon gon' play lead I'm going to goza, por acá me voy a quedar Aroma, tierra mojada, vibra de sinceridad Porque debajo del sol yo veo que todo va a estar bien Aquí la vida se goza, por acá me voy a quedar Aroma, tierra mojada, vibra de sinceridad Porque debajo del sol yo veo que todo va a estar bien